La yudoca barranqueña Angelina Palacio logró medalla de oro en el campeonato nacional que se cumplió durante el fin de semana en Cali. Palacio logró con esta medalla su paso al Panamericano, el cual se cumplirá en el mes de agosto. La medalla yo se la dedico, primero que todo a Dios, segundo a mis padres y a los ensayos, que gracias a ellos yo debería llegar a un nacional y darla todo. Me tocó con dos competidoras, una del país y una de Bogotá, donde la gané de todas las personas. Meses de preparación con su técnico, que hoy le permite subirse a lo más alto del podio. Se logró el objetivo con Angelina, veníamos por un quinto título nacional y se logró. En su carrera deportiva de cuatro años lleva cinco títulos nacionales y también medallas de bronce a nivel internacional. Eso demuestra el nivel y la proyección que tiene esta deportista tan joven. Santander ocupó el cuarto lugar y clasificó a deportistas tanto al Panamericano como al Sudamericano. ¿Qué viene para Angelina? El Campeonato Mundial Junior en Italia en el mes de octubre y el Campeonato Panamericano aquí en Cali, Colombia en el mes de agosto. Necesitamos tener el apoyo suficiente para que Angelina logre los objetivos que tenemos planificados para el presente año. Angelina ahora se prepara para integrar la selección Colombia y ser protagonista en el Panamericano a disputarse el próximo mes.